Porque su bebé necesita un pañal distinto para cada fase de su desarrollo, Pampers ha creado los nuevos Pampers Faces. Pampers Faces para recién nacidos. Es un pañal pequeño y absorbente con un corte que ayuda a la cicatrización del ombliguito. Pampers Faces para bebés en alimentos líquidos y papillas. Con barreras impermeables que evitan escapes, manteniendo al bebé más sequito. Pampers Faces para bebés que gatean. Con doble sistema de ajuste y cintas adhesivas más anchas, que mantienen al pañal siempre en su sitio. Pampers Faces para bebés que caminan. Más estrecho entre las piernas para dar mayor comodidad. Y por su mayor absorción, es mucho más seco que cualquier otro. Nuevos Pampers Faces. De fase a fase, bebés más sequitos y felices.